Médicos por la vida se pronunciaron ante este tema en contra del aborto, obviamente. Ellos han señalado que el aborto en caso de mujeres violadas no se justifica, pues el trauma que ellas van a mantener psicológicamente va a ser de por vida. En estos días se viene debatiendo en nuestro país la posibilidad de legalizar el aborto en caso de mujeres embarazadas que son resultados de una violación sexual. Ante esto, la Asociación de Médicos por la Vida de Arequipa salieron al frente para pronunciarse en contra de cualquier tipo de aborto. Desde la concepción, desde que se junta el espermatozoide con el óvulo, ese es un ser humano. Insisto, no constitucionalmente, o sea, legalmente, ese es un ser humano. Y si nosotros nos vamos a lo científico, ese es un ser humano en diferente etapa de la vida, así como el niño, como el viejito, es un ser humano y por lo tanto defendemos, tenemos que defender al ser humano en cualquier etapa. Para el doctor Rafael Salas Manrique, presidente de este gremio, no se justifica el aborto por violación, ya que el trauma en la mujer no va a cambiar. O sea, el que ya ha sido violada es un trauma terrible, solo desde la violación, o sea, eso no lo vamos a desmentir. O sea, una mujer violada tiene un trauma, un trauma severo. Si nosotros corrigiésemos ese trauma con el aborto, podría ser una disculpa, pero no lo vamos a corregir porque ya está ese trauma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacrificamos a alguien por eso? Entonces, ¿a quién vamos a sacrificar? Volvemos, a un ser humano. No es un animal, no es un apéndice. La gente dice, esto, pues la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Correcto, correcto, pero ese nuevo ser humano no es el apéndice de la mamá. No es una uña, no es un cabello, no es un dedo que pueda decir, me molesta y me lo saco. Eso me parece injusto. Finalmente calificó como desatinada las declaraciones del congresista Eguren. Ahí se han sacado algunas palabras de contexto, en el sentido de que, por ejemplo, que por la no lubricación no hay embarazo, precisamente son desatinos del señor Eguren. Pero lo que nosotros defendemos es la vida del concebido. Claro, pero, por ejemplo, una mujer que es violada en la calle, ¿no puede quedar embarazada? Claro que sí puede quedar. Como le decía, estadísticamente los estudios hablan de que va entre 1 al 5% en el caso específico, el que usted me dice. Pero así sea uno en un millón, ese embarazo, ese niño, ese nuevo ser, tiene que ser defendido.